Vamos a ir al casamiento, entonces yo no tenía vestido para ponerme Y mi mamá me dio uno Mi mamá me dio un vestido Y me queda un poquito largo Entonces lo mandé a la modista para que me lo acorten un poco Y le tengo que hablar, me lo tiene que dar hoy porque nos vamos mañana Así que señora modista, por favor, termínelo porque me tengo que ir a Córdoba Boda Martuli Mirenlo, les voy a mostrar, les muestro, muestro Muestro foto de mi vestido Miren No, no, el tuyo es una sorpresa Miren el mi vestido No le demora mi cara, claramente ese día estuve llorando todo el día Pero bueno, para que me silencie de nuevo, Marti Te lo hace la moda de la foto Bueno, Marti Te vas a ver vos claramente porque va a aparecer la llamada en chiquito Así que te aviso, no te quedes en tetas Que te vas a ver vos Porque voy a mostrar el celular y te vas a ver Así que no muestra las tetas Miren A ver ¿Les copa? ¿Qué opinan? Está buenísimo, a mí me re gusta O sea, tipo, es como un, como es, tipo, como apretado hasta ahí Y ahí abajo es tipo solo el tul, ¿entendés? Y me hice las uñas, mirá, como las florcitas Todo pensado acá, gente Acá se piensa todo Así que nada, me van a ver ahí con ese vestido Y no con esa cara igual Voy a estar con una mejor cara, por suerte Y bueno, nada Está bueno, está bueno, es de Gaby Bueno, nada Y le tengo que La modista me lo tiene que volver Así que Eso Y Marti va ¿Qué dice? Marti va con vestido de lano Marti va en traje Porque yo le dije Ya yo uso vestido, ahora Tiene que estar alguien que use traje Y nada Eso Bachu se casa, el primer mar, sí Qué divertido Nunca fui a un casamiento ¿Fueron a un casamiento? Yo nunca fui Solo lo único que fue Fui a Bautismos Comuniones Esas cosas Pero ¿Casamiento? Nunca fui a un casamiento Qué hot Es medio hot No se te tardas, boludo Porque Se me aprietan ahí Y se ve tipo ¡Queda bien! ¡Ojo! ¡Queda bien! Ahí llegó Delfi Marti no aplaude Porque digo que se me van a ver las tetas ¿Hasta cuándo se queda en Córdoba? Nada, el casamiento Y nos volvemos Nada, mi familia no se casa Yo no sé si me va a casar Yo digo mucho que no Que no, que no Ya veo que me termino Termino en el altar Yo dije Yo no voy a pedir casamiento Si me caso es porque me lo piden Así que nada La dejo ahí Me lo tendrán que pedir Porque yo no lo voy a pedir Te vas a arrancar la nariz Bueno, me cae un moco ¿Qué querés? ¿Me lo deje colgando? Indirectas Indirectas para amar Yo ya pregunté para ser novia Ya está Yo ya hice mi laburo Entonces Yo ya subí un nivel Si ella quiere subir al otro nivel Que lo haga ella Yo no lo voy a volver a hacer Y más De la manera que lo hice Imaginate si le pido casamiento así Terrible La peor propuesta del mundo Que linda tenés la piel Te digo que siempre ¿Cuándo van a contar eso? Yo creo que Mirá Yo creo que nunca Pero Ya flasheamos una manera de contarlo Así que capaz lo hacemos así Pero Pero no sé No lo vamos a contar Es medio obvio igual No sé si es obvio Porque hay muchas posibilidades De momentos Tipo que no pintaban Sí, la vamos a contar ¿La vamos a contar? Dijo que sí Nada obvio Está retardito, perdón Boluda ¿Quién fue? Pablo Agustín Adivinó Sí, pero no Toda la historia No, obvio que toda la historia no Pero adivinó Ay, Dios audience Blah 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 Bow Hue Blah H